Buena gente, ¿cómo va? El otro día la compañera Bullrich empezó a delirar de lo lindo en una entrevista con Chiche y al parecer podemos tener a una presidenta que tendría que trabajar, mejor, haciendo tragos, ya que sabe más de eso que de economía, la verdad, ¿no? Todavía no explicó qué son las delix, tal vez un tipo de vino, no sé. Más bien sí lo explicó, pero lo confundió con el contado con liqui, un tipo de dólar. Confundió una herramienta para chupar pesos de la economía para que no haya una hiper con un tipo de dólar, ¿está bien? Va a ser presidenta, no va a ser ministra de economía, no tiene que manejar todo, pero tiene que entender un poco, más o menos, de las cosas, ¿no? Por lo menos, de oído. Pero después, el salto al vacío es mi ley. Bullrich es un salto al vacío y en el fondo tenés una pileta gigante de tiburones. Jackie Melconian es como un tiburón, porque el tipo siente la menstruación de las minas, siente la sangre, y bueno, es un terrible ladri. Y mirá lo que dice Patricia. No todos. ¿En qué más te perjudicaron a vos? ¿Qué cosa dijeron a vos? ¿Qué tomás? Vos me has visto toda la vida. Sí. Siempre te vi sobria. Me viste toda la vida. Todo el mundo me vio toda la vida. ¿Alguna vez alguien me vio en cualquier lugar, en un estado de borrachera? No. Entonces, una vez me pararon, me dio 5.1. ¿Cómo 5.1? 0,5.1. 0,5.1. Perdón, ahí me corrigieron. 0,5.1. Pero si 5.1... No, si te dan... No estabas acá, si estabas... Si te dan 5.1, no estás. 0,5.1. Sí. Y me bardean por eso. Y además, ¿sabés qué? Es increíble. Porque en un país como la Argentina, donde todo el mundo se toma una copa de vino, y el que no toma vino, toma cerveza. Y el que no toma cerveza, ahora está de moda tomar gin. Y el que no toma gin... Toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol, o toma Campari, o Gansia, o lo que se te ocurra. Todo el mundo en la Argentina... Tenés cultura alcohólica, ¿eh? Tenés cultura alcohólica. No, pero todo el mundo toma. Yo lo veo. Vas a cualquier asado y la gente toma vino. Vas a cualquier lugar. Lo que está claro es que si tomás, no manejás. Yo había tomado en ese momento una copa, punto. Y desde ahí, que me hagan pa, 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 pa. ¿Cuánta gente agarraron en eso? Muchos famosos. Sin embargo, me pegan a mí. ¿Sabés por qué me pegan? ¿Por qué? Y eso a mí me pone orgullosa. Porque no me pueden tirar ningún chocolate. No me pueden tirar ningún barco de insaurralde. No me pueden tirar... Bueno, esto yo lo subí en mi otro canal. Pero me olvidé de mencionar ese 0,5.1. Se inventó un número nuevo, o no sé qué, ¿no? Porque así no se escribe. Quiso decir 5 puntos. Después 0,51. Decí que le dijeron 0,51 porque si no... Meme total, ¿eh? ¿Sabés cómo le iban a operar a la mina? Pero bueno, terminó diciendo 0,5,1. Algunos decían que era una actualización del Counter-Strike. Puede ser. Yo pensé que era una skin montonera de poner Chasquibum en el Counter, ¿no? Ya que salió el Counter-2 ahora, una actualización. Me puse a investigar y al parecer son las coordenadas en donde habría puesto un Chasquibum gigante. Pero me parece que la pifí un poco porque la mandó en el medio del océano. Si no, vamos a ver un poco. Bueno, si pongo las coordenadas, aparentemente está cerca de Santo Tomé y Príncipe. Ahí por África, ¿no? O sea, digamos, nos salvamos de que el Chasquibum no lo pone acá. Pero tenemos que tener cuidado igual porque puede cambiar la coordenada en cualquier momento y ponerlo cerca de un jardín de infantes. O tal vez lo pone en un jardín de una casa y lastima a un infante. Como, por ejemplo, habría comentado Gallimberti en su momento en su libro, ¿no? El novio de la hermana de Bambridge, que era igualita o mucho peor que ella. Pero bueno, cosas que pasan, mis amigos. Pasado pisado. Como decía Bullrich, no, pero Mujica ya aprendió. Y ellos lo han tratado muy bien. Han aprendido, ha habido consensos. Claro, la mina no quiere ahí que la perdonen a pesar de que hizo desastres. Qué sé yo. Y te pone de ejemplo a otros guerrilleros. Dios mío. Y la mina sabe todo tipo de trago. La verdad que yo no tomo. Todos no toman en este país. Pero todo el mundo no quiere ser presidente, Pato Bambridge. Si vas a ser presidente, no puedes estar tomando todo el día. Y como te sabes, toda la carta alcohólica de Argentina, la verdad que me preocupa. Hasta te debes saber los precios también, ¿no? Me hace acordar a María Elena Fuseneco, borracha y combativa, ¿no? Todo el periodismo argentino se mostró preocupado por la salud mental de mi ley. Si tomaba pastillas o no tomaba. Pero nadie se pregunta si una persona puede asumir como presidente si le sacan el auto por no pasar un test de alcoholemia, como hizo Bullrich en su momento. Diciendo que mojó los labios en vino nada más. Es todo una joda. Pero bueno, allá ellos.